Y lo primero que quiero hacer con ustedes, chicos, es, bueno, tengo preparado para ustedes un video que se los voy a mostrar después, pero ahora voy a entrar a la plataforma de CIEWeb y quiero ver quiénes son los que han ingresado a descargar el archivo, porque les dije que iba a poner un archivo que además es tarea, ¿no es cierto? O sea, que ustedes me tienen que devolver el archivo resuelto. Vamos a ingresar. Y bueno, acá nos están avisando que es aniversario del colegio, en realidad ha sido ayer, ¿no? Y bueno, vamos entonces a la clase. Nos vamos a su grado, que es primero A. Aquí están. Ingresamos a la área de inglés, curso de inglés. Y ahí está, chicos. Este es. Este es el archivo. Y en el archivo, bueno, la verdad es que, no, no, no. Sí, sí, sí. Acá Emily tiene toda la razón. Yo me he equivocado. Y en realidad, miren, lo voy a modificar. Esta tarea es para que ustedes lo envíen el siguiente lunes. Es decir, el lunes 5. ¿Ok, chicos? Entonces, si no lo han enviado, no hay problema. Emily, gracias por avisarme. Pero sí, le estoy cambiando para cuándo. Para el lunes 5, que es el siguiente lunes. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienen. El archivo es un archivo un poquito largo, si es cierto, porque tiene vocabulario y necesitamos esas imágenes. Ahora, quiero ver quiénes son los que han descargado el archivo. Sebastián, Sammy, Chaska, Valerie, Edgar, Lorena, Adrián, Emily otra vez. O me estoy confundiendo. No, es Sammy. Emily, Alexander, Camila, Angeli y Adriana. Muy bien. Excelente. Gracias, chicos. Yo sé que cuando ustedes les mandan el planificador semanal, yo pongo en materiales, lo que ustedes necesitan es ficha, si hay ficha esa semana, y al costado, entre paréntesis, descargar recibe web. O sea, es un material que nosotros vamos a utilizar en la clase. Y obviamente su cuaderno, si es que ustedes van a tomar apuntes extra, ¿no? Pero mayormente esos son los materiales que yo les pido. Entonces, si no descargan la ficha, chicos, no sé cómo están trabajando, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos los ejercicios, todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en la ficha. Si bien este año no hemos trabajado con el libro, ¿por qué? Porque la mayoría no ha podido comprarlo. La cuarentena nos ha encerrado en nuestras casas antes que la mayoría pueda comprar sus libros. Pues, lo importante es que, bueno, ya veremos una solución el próximo año, si se puede canjear ese libro por otro, o si vamos a utilizar el mismo libro. No sabemos exactamente, pero va a haber una solución. Pero lo que sí, chicos, es que como no estamos teniendo un libro en el cual trabajar, entonces yo preparo estas fichas para que ustedes trabajen y no estén copiando todo en su cuaderno. No creo que a ustedes les guste copiar. Y también sería mucho tiempo que ustedes copien todos los ejercicios y después los resolvamos, ¿no? Esto es para todos, tanto para trabajar, para mí, trabajar y tener más tiempo para explicarles, como para ustedes, para no estar copiando. Miren, son 21, al menos 12 han descargado el archivo. Y ustedes han visto, chicos, que cuando descargamos el archivo, que es este, a ver, vamos a ver qué cargue. Nosotros trabajamos y no es necesario que ustedes lo impriman. Si ustedes no tienen impresora, si ustedes no tienen impresora, pues no tienen que imprimirlo. Simplemente poner comentarios y lo guardan y me envían ese archivo. Yo lo reviso así. Si ustedes pueden imprimirlo, mucho mejor para que ustedes puedan escribir encima y no se les olvide. ¿No es cierto? Entonces, es importante que ustedes tengan este material. Si no, yo no sé cómo están haciendo clases. Y, bueno, Angeli y Joseph acaban de entrar. Bueno, chicos, muy bien. Entonces, yo tengo este archivo. Esperenme un ratito. Lo voy a abrir. Y aquí está. Se le llama, lo que vamos a hacer esta semana y vamos a terminar el viernes, se le llama comparative objectives. ¿Ok? Que en este caso vamos a dejar los tiempos a un lado, a un lado, y vamos a comenzar a hacer otro tipo de estructuras. En este caso vamos a comparar dos cosas, dos personas, dos lugares. Los vamos a comparar. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a comparar todo esto? Primero tenemos que saber describir a una persona, describir un objeto, describir un lugar. Si no sabemos describirlo, chicos, entonces va a ser imposible comparar. Entonces, vamos a comenzar a aprender cómo describir a los objetos, a las personas, a los lugares. Pero antes de eso, les voy a mostrar un video que lo tengo preparado aquí y quería mostrarles para que ustedes después me comenten un poco de lo que piensan. ¿Ok? El video está en inglés, pero hay subtítulos en español. Entonces, no va a ser necesario que yo les voy, les tenga que estar traduciendo. Pero a ver, vamos a ver, chicos, qué es lo que piensan ustedes. Ah, esperen, 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 esperen. Antes de que lo corra, voy a cambiar el tipo de compartir para que lo puedan escuchar y lo puedan ver bien. ¿Ya? Ahora sí lo van a escuchar y lo van a ver muy bien. Así que comenzamos. ¡Guau! This is a black baby, and this is a white baby. They're identical. The only difference is the skin color. In the 1940s, a university professor showed young black kids these two baby dolls and asked them a simple question. Which baby doll is ugly and which baby doll is beautiful? The black kid's answer is not what you would expect. In fact, their answer made people cry. Which doll is the ugly doll? But first, back up a little bit. We all know the world is full of racism. You can see it everywhere. But here is the crazy part. When there is so much racism, at some point, it gets into our own head. And we start to believe that if, for example, black is bad and I am black, then I am bad. This is what they said. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because he's white and he has two eyes. This should make you sad, but not surprised. According to researchers, this is expected behavior. By three months old, babies can tell one race from another. By two years old, they can stereotype. Since we are born, we learn to love our own race or to hate it. I know how it feels because I felt it too. I grew up thinking I'm not good enough. I am an Arab. On TV, I'm a terrorist. In movies, I kill people. In popular culture, I am the primitive desert man. So I started to think, this is not beautiful, and this is beautiful. This is successful. This is rich. This is peaceful. And this is not. Show me the mean child. Okay, why is she the mean child? Because she's white, doctor. I just don't like the way brown looks, because the way brown looks makes me nasty for some reason, but I don't know what you do. Getting rid of self-hate is not easy. Albert Einstein once said, what a sad era when it is easier to smash an atom than a prejudice. It is easier to break an atom into two than to break stereotypes about a certain race or certain people. Think about that. This is not supposed to be a depressing video. After that experiment was made, it was used as evidence in the Supreme Court that segregation and racism are bad. And soon after, the U.S. Supreme Court ruled that you cannot segregate students at schools based on their race. And you cannot make people of a certain race feel inferior. As for me, it took me decades of hard work, but now I know I am equal to the white race, and billions of other people are starting to think that too. Slowly but surely, society is changing, and in the future, kids will answer. The white doll and the black doll are both beautiful. See you next week. Okay, guys. So, in this case, en este caso, les he mostrado un video donde se muestra cómo es el racismo y el segregamiento, el eserotipio. Es esto, Dios mío. Vamos a cambiarlo. Es que es mi Facebook. Okay. No hay en otro lugar, chicos. No le podía encontrar en otro lugar. Pero, como les decía, no, que no está bien, no está bien segregar, no está bien discriminar a nadie por la forma en cómo luce o de la raza que sea. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, el test que se hizo, se hizo en 1940. Ahora estamos en el 2020. ¿Cuántos años han pasado? Se supone que nosotros, como sociedad, deberíamos mejorar y dejar de lado ese tipo de cosas. Ustedes habrán visto en las noticias que han salido varias personas insultando a otros de que son cholos, de que son indios, y no sé qué más. Además, que en realidad no debería ser tomado como un insulto porque no son insultos, no son insultos, son razas. Entonces, es algo que deben tomar en cuenta y además en la generación en la que ustedes son, una nueva generación, esto debe cesar, eso debe parar. Ya no debería existir ningún prejuicio de nadie, ¿no? Por ejemplo, ustedes dicen, ah, no, yo soy chévere en el colegio, tengo mi grupo de personas. A los que les gustan los animes, no, esos son otakus, no, no, no hay que hablar con ellos. O a los que, yo qué sé, son estudiosos, no, esos son cerebritos, no hay que juntarnos con ellos. Eso, chicos, no está bien. Eso no debería existir. Todos son compañeros, todos deberían interactuar unos con otros sin ningún problema. Es obvio que ustedes van a tener mejores amigos o personas más cercanas, pero no por eso van a hacer sentir inferior a las otras personas, ¿no? Entonces, eso es lo importante que nos deja este video y que nos introduce un poco a lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a describir a las personas, pero no los vamos a describir porque, ah, este es chino, entonces, el chino come, no sé, ratas, o los prejuicios que existan, o ese es negro. Sí, es verdad. Pero no sabemos, eso no lo sabemos. Y que unos chinos lo hagan, eso no quiere decir que todos lo hagan. Además, nosotros como peruanos comemos, comemos cuyes y nadie nos discrimina por eso. Entonces, el cuy es algo natural. Profe, todo. Es algo, es una mascota, profe. Un perrito. Los cuyes son mascotas. En Estados Unidos los cuyes son mascotas. Nosotros no somos mascotas. Por eso los gringos dicen, ¿cómo pueden comer cuy si los cuyes son nuestras mascotas? Entonces, no debemos tener prejuicios. Simplemente no deben existir prejuicios. Porque de repente algunos lo hacen y otros no. ¿Se dan cuenta? En chincha comen gato. Eso no quiere decir que todos los peruanos comen gato. ¿Se dan cuenta? Entonces, por unos pocos dicen, no, estos son así, estos son asa. Estos son prejuicios, prejuicios que ustedes deben romper. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a describir a las personas, pero sin prejuicios. Vamos a describir a las personas por las características que tienen. No por la raza o porque son así o porque son asa. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me decías, Alessandro? No te podía escuchar al final. ¿Qué es lo que se llama? Pues nada, nada, por fin, nada. Muy bien, chicos. Pero de todas maneras es importante que ustedes sepan. Porque han visto que en las noticias han salido ciertos personajes pues insultando a las otras personas. Y han visto que no se ve nada bien, ¿no? Ustedes han visto que todo el mundo los ha criticado. Y esperemos que la generación de ustedes, que recién están saliendo, sea mejor que nuestra generación y no haya gente así. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a describir. Vamos a describir a las personas por las características que pueda tener. De repente puede tener el cabello claro, el cabello oscuro, los ojos marrones, los ojos verdes, lo que sea. Eso es lo que vamos a aprender ahora. El día de hoy, lo primerito que vamos a hacer es describir personas. Y luego, en la siguiente clase, ya sabiendo describir personas, objetos, lugares, vamos a empezar a comparar. Entonces, es importante. Joseph, ya he visto. Ya he visto. Ya, tranquilo. Relájate. Ok, entonces, vamos a comenzar. ¿Ya? La primera que les he puesto, y espero que ya tengan la ficha, espero que más de ustedes los hayan podido descargar. A ver, le voy a dar una miradita a esto. Bueno, una persona más al menos lo ha descargado. Yo no sé qué ha pasado con los demás. A ver, voy a volver a cargar, a ver si es que más de ustedes han descargado. Bueno, ya 14, ok. De los 21, ya es algo. Bueno, en realidad sí van a necesitar esta ficha porque todo el vocabulario que... Y se me parece que yo sí lo descargué. A ver, voy a ver. Bueno, aquí está. Estas son las personas. Donde dice lectura, estas son todas las personas que la han descargado. Los que están con línea son los que no han descargado el archivo y no sé con qué piensan trabajar, la verdad. ¿Por qué? Porque estas fichas, si se dan cuenta, la mayoría son imágenes. ¿Para qué? Para que ustedes se hagan línea y ustedes puedan describir una persona. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con esto entonces. Aquí. Muy bien, este es un programa interactivo que yo utilizo para explicar a los niños más pequeños. Pero a ustedes también les va a ayudar muchísimo para que se den cuenta. Por favor, tengan listo sus archivos, sus PDFs para que podamos identificar las partes del cuerpo. También voy a cambiar el tipo de compartir para que se pueda ver la animación. Porque esto tiene una animación. Ahí está. ¿No? Entonces, nos vamos a ir de frente a las actividades del estudiante. Y vamos a My Body. ¿Ok? My Body es mi cuerpo. Entonces, vamos a ver las partes del cuerpo que existen. ¿No? Miren, vamos a ir aquí de frente. Bueno, acá en la imagen tenemos a un niño que está bailando capoeira. ¿No? Ustedes saben qué es capoeira. Creo que es un tipo de arte marcial mixta. Pero, ¿qué se hace con ritmo y al sonido de un tambor? ¿No? Eso es lo que se hace en capoeira. Entonces, ustedes con su ficha, la que tienen acá, vamos a intentar ubicar las diferentes partes del cuerpo. ¿Ya? Voy a mover el chat para acá. Para que los que quieren interactuar por el chat me escriban y yo los pueda ver. Y listo. Muy bien, chicos. Vamos con la primera parte. ¿Ya? Esta flecha de acá está apuntando hacia la pierna. ¿No? Entonces, ¿cómo le llamamos a esa parte del cuerpo? Tenemos acá las alternativas. Neck, leg, foot, feet, head, a hand. Muy bien. Excelente. Excelente, Sammy. This is a leg. Chicos, la pierna completa es a leg. Ahora, yo quiero que tengan mucho cuidado con esto. Acá tenemos el pie, ¿no? ¿Cómo le pondríamos o cómo se dice en inglés el pie? Foot. Very good, Chaska. It's foot. Chicos, ustedes habrán visto la película Happy Fit, que es el pingüinito, pingüinito bailador en una sociedad donde todos son cantantes. Él es el único bailador, ¿cómo podríamos decir? Danzante. Se le dice Happy Fit porque foot es un sujeto irregular cuando es plural. Cuando es plural se le dice Fit, o sea, pies, chicos, es Fit. Y un solo pie es Foot. Así que vamos a tener cuidado con eso. Ya. Ahora acá nos está mostrando la cabeza completa. ¿Cómo se le dice a la cabeza? Head. Very good. Ahí va. Y luego nos está mostrando la parte que conecta nuestra cabeza con nuestro tronco, que es el cuello. ¿Cómo le llamamos al cuello? Neck. Perfect. Entonces acá ya hemos aprendido cuatro partes principales del cuerpo. The leg, the foot, or feet, we are talking about the head and a neck. Let's continue with the next one. Look, in this part it's pointing to the two pies, a los dos pies. Ya no es solo uno. Entonces, ¿cómo le llamamos? A los dos, chicos, no solo a uno. Uno es Foot. Pero cuando hablamos de los dos pies, es Fit. Se dan cuenta que su plural es diferente. Pero, teacher, ¿qué pasa si yo quiero que las piernas, no quiero decir una pierna, no quiero decir a leg, quiero decir piernas, las dos? Ah, ese es un sustantivo regular. Entonces, le aumento ese nomás. Legs. Listo. El único sustantivo irregular que podemos ver aquí es, pues, Fit. Y ahorita les voy a mostrar otro sustantivo irregular que está en el cuerpo. ¿Ok? Ahora, esto, chicos, ¿qué es el brazo? ¿Cómo se le dice en inglés? No, no, no es la mano, es el brazo. Arm. 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 Perfect. Very good. The arm. Suena como arma, ¿no? Pero, sí, chicos, arm es el brazo completo. ¿Ok? Arm. Pero solo la mano. Ahí sí. ¿Cómo decimos que es la mano? Eso se le llama hand. Very good. Very good. Ahora, chicos, ¿otra vez de head? ¿Otra vez la cabeza, teacher? No. En este caso, estamos viendo el cabello. ¿Cómo le decimos el cabello? Hair. Hair. Perfect. Very good. Muy bien, chicos. Y el cabello es una parte esencial de nuestra apariencia. Algunos tenemos el cabello largo, otros tenemos el cabello corto, otros lo tenemos de un color o de otro color. Hay otros que lo tienen de miles de colores porque hay personas que se tiñen de muchos colores. O puedes tenerlo crespo, lo puedes tener ondulado, lo puedes tener un poco ondeado. Entonces, el cabello, chicos, es algo muy característico de nosotros. Hay que saber cómo describirlo. Y, chicos, en inglés, hair es un no contable. ¿Ok? Y hemos hablado de los contables y los no contables. Ya, chicos, hair es un no contable. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos y queremos describir el cabello, que lo vamos a ver después. ¿Ya? Hasta ahí hemos aprendido que el brazo es el arm, los dos pies son feet, el cabello es hair, and hand. That's it. Vamos con la hora a centrarnos un poquito en las partes del cuerpo. Ahora, en la cara, más que todo. Chicos, esto de aquí, las orejas, ¿cómo le llamamos a las orejas? An ear, muy bien. Si yo quiero hablar de las dos orejas, digo ears. Le aumento una vez nada más. Esto sí es una forma regular, ¿no? Ahora, esto de acá, chicos, los ojos, ¿cómo le llamamos? Eye, claro. Y si yo quiero hablar de los dos ojos, digo eyes. Listo, le aumento nada más la S. Ahora, esto, chicos, que está apuntando acá, la boca. ¿Cómo le decimos a la boca? Mouth, muy bien, mouth. Mouth es todo, chicos, boca en general. Si yo quiero hablar de los labios nada más, entonces eso es lip. ¿No es cierto? Labios. Luego acá tenemos también una característica muy importante porque está en el centro de nuestra cara. Y que no es, no sé, sino es nose. La nariz, nose. ¿No, chicos? Entonces, hemos visto algunas partes del cuerpo. Pero vamos a ampliar esto un poquito más. ¿Por qué? Porque ustedes pueden aprender más vocabulario. Ya sabemos que head es la cabeza, neck, el cuello, arm, todo el brazo. Y me dirán, teacher, ¿qué cosa es el elbow? Elbow es el codo. Es la articulación que hace que nuestro brazo se pueda doblar, ¿no? Elbow. Ahora, stomach es el estómago, bien claro. Luego tenemos hand, que es la mano. Luego tenemos leg, chicos. Leg es todo, la pierna. Todo, 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 la pierna. Pero también la articulación que nos ayuda a doblar la pierna es knee, que es la rodilla. ¿Ok? Knee. Si ustedes quieren tomarle notas encima, háganlo, chicos. O sea, hacen así. Le ponen aquí. No, le ponen aquí. Knee. Le ponen rodilla. ¿Para qué? Para que no se les olvide, ¿no? Pero está... Pero está como que... Oh, está súper lento. Ya, pero está como que... Apuntándolo, ¿no? Entonces no está tan difícil. Luego ankle. ¿Qué es el ankle? Es el tobillo, ¿no? El tobillo, lo que se dobla, la articulación de abajo. Y tenemos foot. Es un solo pie. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a ambos? ¿Qué les decimos? Fit, ¿no? A los dos pies. De ahí viene la película Happy Fit. Pero el fit con doble E, ¿no? Sí, con doble E. Con doble E, fit. Le pones dos E. Y de ahí viene la película Happy Fit. Es más, ni siquiera la han traducido al español. Simplemente han puesto Happy Fit. Pies felices, ¿no? Porque bailan. Entonces, hasta ahí las partes del cuerpo. Las principales, ¿no? Claro, hay más, ¿no? Podemos decir The Chest, que es el pecho. O podemos decir The Rift, que es la muñeca. Pero con esto yo creo que es suficiente para que ustedes puedan empezar a describir a una persona. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está la mayoría de las facciones? La mayoría de las características de una persona en su cara. Entonces, el Face. Por eso no estoy hablando del Facebook. En Facebook se le dice el libro de caras, ¿no? Porque ahí están todos, ponemos nuestras caras. Pero Face es cara. En realidad, rostro. Entonces, ahí está la mayoría de nuestras características. Ahí se muestra cómo nosotros somos, ¿no? En realidad, porque, bueno, el cuerpo tiene variantes, pero nuestra cara es lo más característico. Entonces, ahí está la mayoría de las descripciones. Empezamos primero con Hair. Ya hemos visto que Hair es el cabello, ¿no? ¿Qué pasa, teacher, si yo quiero decir que su cabello es marrón? Ya. Por favor, quiero que estén bien atentos. Para describir a una persona, vamos a utilizar dos verbos muy claros. Is or have. Is es ser y have es tener. Entonces, tú puedes decir, her hair, su cabello, y se imagina en su color. Is brown, ¿ya? Su cabello es marrón. Her hair is brown. O podemos decir, she has brown hair. ¿Se dan cuenta? Entonces, principalmente para describir a alguien o un objeto o también un lugar, siempre vamos a utilizar el verbo is o el verbo have, ¿no? En el presente simple. Entonces, tenemos que recordar que cuando hablamos de he, she o it, have se va a convertir en has, ¿no? Y claro, el verbo is se puede convertir en am y también se puede convertir en are. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, ya sabemos del cabello. Ahora, chicos, the forehead. Y eso también es una burla para la mayoría. Cuando alguien tiene la frente amplia, también le molestan. ¿Qué cosa le dicen? No sé, ya me olvidó de los chistes de esto, pero cuando alguien tiene la frente amplia, también les molestan, ¿no? El forehead, que es la frente. Algunos la tenemos un poquito más grande, otros la tenemos un poquito más corta. Eso es características de cada persona. Luego, en los costados, tenemos el temple, que serían las sienes, ¿no? Que son los costados de nuestra frente, que está entre nuestro cabello y nuestras cejas. Entonces, algunos también eso lo tienen chiquitito, otros lo tienen más grandes. Eso depende de cada persona, ¿no? Ahí está, el temple. Luego, tenemos eyebrow, que es el eyebrow, las cejas, ¿no? Que las mujeres ahora no las pintamos para que sean más gruesitas. Pero si regresamos a los años 90, o sea, hace mucho tiempo, estaba de moda tener la ceja delgadita. Entonces, la gente ya también se sacaba las cejas. Entonces, cambia, ¿no? Entonces, son características nada más, ¿no? Entonces, tenemos el eyebrow. Then we have ear, que ya saben qué es la oreja. Then we have eye, que ya saben lo que es un ojo. Ahora, earloaf. El earloaf es el lóbulo de la oreja, donde nosotros nos ponemos los aretes. Y vamos a decir nosotros, porque hasta los hombres ahora tienen aretes, ¿no? Si ustedes ven a todos los regotoneros, a DJ Balvin, a Bad Bunny, Maluma, todos estos, antes no estaba de moda que los hombres se pongan solo un arete. Ahora se ponen dos, igual que las mujeres. Entonces, eso es moda, chicos. O sea, si quieren lo hacen, si quieren no. Pero es donde va el arete, el earloaf. Luego, el más fácil, el nose, que está en el medio de nuestra cara. Luego tenemos el cheek, que es la mejilla. Nosotros le decimos cachete, ¿no? El cheek. ¿Cómo nos saludamos nosotros? With a kiss on the cheek, ¿no? Con un beso en la mejilla. Luego tenemos el nostril, que es, bueno, en los huequitos de la nariz. Luego tenemos el yao, que es el mentón, pero de los costados, ¿no? De los costados de nuestra cara. Luego tenemos el chin, que es la barbilla. Nuestra puntita, la puntita de nuestra cara, que está debajo de nuestra boca. Y ya sabemos que mouth es todo, mouth. Y lip es el labio. Teacher, ¿qué pasa con los dientes? Ah, ¿cómo se le dice? A los dientes se les dice teat. ¿Con ese? No, chicos. Sin ese. Porque también es un sustantivo irregular. Su forma singular es tut. Un solo diente es tut. Y todos tus dientes, que no sabes, o si sabes, has comprado tus dientes. Bueno, si sabes cuántos dientes tienes. Y son muchos. Es plural. Les decimos teat, ¿no? Ahora, tut es solo uno. De ahí viene la palabra bluetooth, que es diente azul. No sabemos por qué le han puesto ese nombre al bluetooth. Diente azul. Sería que es chiquitito o tendría forma de diente. No tengo idea. Pero de ahí sale la palabra bluetooth. ¿Ya, chicos? Entonces, ah, también hay algo que acá no les he puesto. Chicos, a las pestañas. Hay personas que tienen las pestañas bien largas. Hay personas que tienen las pestañas cortas, medianas, dobladas, rectas. Entonces, eso también es una característica. ¿Cómo le decimos a las pestañas? Eyelashes. ¿Ok? Eyelashes. Que, obviamente, ahora está muy de moda que se tengan las pestañas bien largas. Entonces, ¿qué hacemos las mujeres? Pues, tenemos pestañas falsas. ¿No? Fake eyelashes. Pero, ahí está. Ya tenemos más palabras que nosotros conocemos. ¿No? Chicos, ¿hay alguna parte que me haya olvidado o alguna parte que quieran que yo agregue a esto? ¿O todo está ok? Está bien, ¿no es cierto? Porque, en realidad, es bastante. Son muchas palabras las que ustedes están aprendiendo en este momento. Entonces, vamos a pasar, chicos, a cómo nosotros empezamos a describir a las personas. Ya conociendo las partes. ¿Ya? Las partes del cuerpo, las partes de la cara. Ya conociendo cómo voy a describir a estas personas. Muy bien. Vamos a empezar primero con el cabello. ¿Ya? Y, miren, existen varios tipos de cabello. Vamos a empezar con el cabello que se le dice short. ¿Qué es short? Es que es el cabello corto. ¿No? Algunas personas lo llevan corto. Ahora que... Ustedes han ido a hacerse cortar el cabello durante la cuarentena, chicos. Pues, si no, no han logrado y se esté... Lo más seguro es que el cabello ahorita esté largo. Pero vamos a ir a eso. Este es short. Luego tenemos el cabello que es medium. O sea, que está entre short y long. Que está entre corto y largo. Luego tenemos el cabello long. ¿No? Que para las mujeres es muy común tener el cabello long. Pero para los varones no. ¿No? Entonces, más fácil para ellos se cortan y ya. Pero ahí está. Long hair. Ahora, vamos a ver a otros tipos de estilos. Ya no nos vamos a fijar si es corto o largo. Sino la forma en la que son. Por ejemplo, en este caso, chicos, tenemos curly. ¿Qué es curly? Crespo. Crespo. Crespa. ¿No? Podemos decir, her hair is curly. Su cabello es crespo. ¿No? ¿Por qué? Porque es así, ondeado. ¿No es cierto? Y no sé, no los he visto a ustedes. Pero seguramente ahí, entre ustedes, debe ver un crespo, una crespa. ¿No? Que quiere ser lacia o lacio. Y para eso tenemos esta descripción que es straight. Straight es el cabello lacio. Y el lacio, ¿qué quiere ser? Quiere ser curly. Siempre no estamos contentos con nuestra apariencia, ¿no? Y entre ambos tenemos el cabello que es wavy, que no es curly, o sea, que no está tan encrespado, ni tan, 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 digamos, este, tan, tan en ondas. Esto ya es ondeado. O sea, son crespos muy, pero muy suavecitos. Eso se le dice wavy. Ahora, teacher, ¿qué pasa con el color del cabello? Las dos primeras personas que aparecen acá, que tiene el cabello short y el cabello medium, son rubias. ¿Cómo nosotros le decimos a los rubios? Blunt. ¿Por qué? Porque en español existe una palabra rubia. No decimos tiene el cabello amarillo, no, decimos es rubia. Entonces decimos blonde. They are blonde. Ellas son rubias. Pero la segunda, la tercera persona, pues ya tiene un cabello un poquito más oscuro. Ahí sí decimos brown, ¿no? Porque su cabello es marrón. Entonces decimos her hair is brown. Y acá ya tenemos un color más oscuro, que es el color negro. Her hair is black. Su cabello es negro. Y así podemos describir también mediante el color. Pero, teacher, ¿qué pasa con... Bueno, vamos a ver cuando no hay cabello. ¿Qué pasa con este señor de acá? Miren su cabello. Su cabello no es ni negro, ni es blanco. Está en el medio. O sea, tiene cabellitos negros y también tiene cabellitos blancos. O sea, ambos. Entonces, a este tipo de color de cabello se le llama gray. Es una mezcla, ¿no? Podemos decir que su cabello es plomo. Porque es una mezcla entre cabello blanco y cabello negro. Ahora, si el cabello es blanco totalmente, como de los viejitos, ya pues, white, ¿no? De frente. Ahora vamos a ver, y normalmente los hombres son los que llevan estas cosas en la cara. Son los pelitos en la cara. Y algunos no tienen nada. Por ejemplo, acá este es Vin Diesel. No, no sé, no estoy segura qué actor es este. Pero no tiene cabello. O sea, rasura la cabeza al final, ¿no? Si quieres también te rasuras la cabeza. ¿Y qué decimos? Bold. He is bold. Él es calvo. Bold. Ahora, chicos, esto de acá que tiene encima del lip, ¿no es cierto? Y debajo del nose. ¿Cómo se le llama esto? Se le llama mustache. Y he has a mustache, ¿no? Él tiene un bigote. He has a mustache. Pero en el caso de este señor, tiene toda la barba. Todo, todo completo. ¿Cómo se le dice la barba? Beard. ¿No? La barba completita. Luego, acá que tenemos. A man with gouthy. Gouthy es esta sola. Donde está el chin. Donde está la quijada. Ahí nomás, ¿no? Y esto estaba bien de moda con John Travolta. ¿Cómo se le llama esto? Las patillas. ¿Cómo se le dice? Sideburns. He has sideburns, ¿no? Él tiene patillas, ¿no? Hay personas que las visten así, si quieren. Otras se ponen así. Otras tienen la barba completa. Otros no tienen nada. Y otros tienen su mustache. ¿No es cierto? Muy bien, chicos. Hasta acá. Claro, ¿verdad? ¿O hay algún problema, chicos? ¿Todo está bien? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿O necesitan que les repite algo? ¿O todo está ok? ¿Todo está ok, verdad? No se me duerma. Por favor, siguen ahí. Sí, profe. Todo está bien. Felizmente. Sí, teacher. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora, teacher, ¿cómo yo puedo describir a una persona? Miren, también tenemos el height y el weight, ¿no? Que son el tamaño y el peso. Y acá, sí, chicos, como no tienen figuritas, no, acá no hay imágenes, entonces sí les voy a pedir que le pongan comentarios. Ya sabemos que tall es alto. No, de alto para, no, sino alto, una persona que mide mucho, ¿no es cierto? Alto. ¿Cuál es un contrario? Sencillo. Short. Short es pequeño. Bueno, nosotros le decimos chato, ¿no? Ya, eso es short. Pequeño, bajo de estatura. Ahora, cuando hablamos de average height, estamos hablando de una persona de estatura normal. Es una estatura normal, o sea, que no es ni alto ni bajo, sino como la mayoría de las personas. Es un average height. Ahora, cuando hablamos de fat, y es algo que a las mujeres no nos gusta, estamos hablando de alguien que es gordito. Gordita, gordo o gorda, cualquiera de los dos. Ya saben que los adjetivos en inglés se aplican tanto femenino como masculino, no hay que cambiar. Luego, cuando hablamos de strongly built, estamos hablando de una persona que se le ve ejercitada. Una persona que se nota que está en forma, digámoslo así. Entonces, podríamos decir una persona en forma, ¿no? Una persona que está ejercitada. O en forma, ¿no? Ejercitado, ejercitada. Es lo mismo. En inglés, no, los adjetivos no tienen género. Ahora, well built significa una persona que su contextura es buena, ¿no? Que su contextura sí es sin necesidad de mucho trabajo. Luego, slim es delgado, contrario a fat. Delgado, ¿no? Slim es delgado. Petit, y es algo que nosotros no tenemos. Petit es una persona que es delgada y pequeña al mismo tiempo. O sea, es chiquitita, es chatita y también delgada. Eso es petit. Y tiene que tener las dos características para decirle petit, ¿ya? Y claro, en Estados Unidos incluso hay tiendas para las personas que son petit, o sea, que son pequeñitas y que son delgadas. Ahora, thin, chicos, es lo mismo. Delgado, flaco, flaca, flaco, digamos. Es un sinónimo de slim. A lo mismo que skinny. Skinny, chicos, también es delgado. Delgado, delgada, skinny. Ahora, chavis, ¿qué es chavis? Chicos, chavis es una persona que es un poquito gordita. No es fat, porque fat es una persona que es gorda. Pero chavis es una persona que tiene un poquito de sobrepeso, digamos, ¿ya? Eso es chavis. Y slender, al igual que petit, tiene dos características. Para que una persona sea slender, necesitamos que sea delgado y alto. Para poder llamarle a una persona slender, tiene que ser una persona que sea alto y delgado. Así como slenderman. Ustedes conocen ese creepypasta, ¿no es cierto? Ya, igualito. Tiene que ser delgado y alto. Ahora, vamos a irnos. Han copiado, ¿verdad? Vamos a ver ahora de la edad y la piel. Age and skin. Primero vamos a empezar. Una persona que es negrita, normalmente se le dice, no se le dice black. No, 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 chicos. No, se le dice dark skin. De piel oscura. ¿Ya? Eso es lo primero. Cuando una persona es oscurita, como esta persona, negrito, se le dice dark skin. He has dark skin. ¿No? Tiene piel oscura. ¿No? Se escucha mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué decimos de una persona que tiene, pues, la piel más clara? Entonces, se le dice así, light skin. Piel clara. Dark skin, light skin. Fácil, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a comenzar con esto, que es elderly. Elderly es viejo. ¿Ya? Cuando tú quieres decir, oh, he's very elderly. Es muy viejito. ¿No es cierto? Viejo. Ahora, cuando hablamos en his or her late forties, bueno, utilizamos his para varón y her para mujer. Estamos hablando que está terminando los 40. Late forties es que ya está saliendo de los 40. ¿No? Debe tener unos 48 o 47 años, ¿no? Ya como que comenzando los 50, ¿no? Late forties. Pero cuando decimos in his or her early thirties, estamos hablando de una persona que está entrando en los 30, ¿no? Digamos 31, 32, ¿no es cierto? Entonces, oh, sorry, I don't know what's going on. No sé qué pasó. Ahí está. Entrando a los 30 años, ¿no? 31, 32, 33. Cuando decimos middle age, es edad media, ¿no? Puede ser desde los 25 hasta los 30, exacto, ¿no? ¿No? Uh, ahora sí, esa es edad media. Ahora, cuando decimos teenage, ustedes. ¿Qué son ustedes? Jóvenes, adolescentes. ¿No? Ustedes, jóvenes, adolescentes. Ustedes son teenagers, ¿ok? Ahora, aquí hay algo que no nos gusta a nadie. Una persona que es wrinkle, que tiene un wrinkle face. ¿Qué es wrinkle face? Una cara que tiene arrugas. Es una persona que tiene su cara con arrugas. Ahora, si hablo de freckles, freckles, es algo que yo he visto que está de moda, que son las pecas. Como que ahora hasta pecas falsas las maquillistas te hacen, ¿no? Te ponen tus pecas. Y esos son los freckles. Hay algunas personas que tienen sus freckles naturales, ¿no? Hay otras que con maquillaje se los pone. Ahora, pimples. Es algo que a ustedes no les gusta. ¿Qué son? Los granitos. Los granitos, las espinillas, que salen mucho cuando están jóvenes, en la adolescencia, en la pubertad. Ahora, scar. ¿Qué es un scar, chicos? No es el tío de Simba, ¿no? Scar, aparte de ser el tío de Simba, es una cicatriz. Sí, es una cicatriz. Por eso a scar se le dice scar, porque tiene una cicatriz en el ojo, ¿no es cierto? Ya, eso es. Ahora, flawless skin es una piel sin imperfecciones, una piel tersa. Ese es flawless skin, piel de bebé. Hay algunas personas que tienen esa piel. Sloughless skin, una piel perfecta, una piel sin imperfecciones. Y tenemos un clean shave face o también un clean shave head, que es en la mayoría de los casos de los varones, con una cara bien rasurada. Una cara bien rasurada. Ahí está, me equivoqué. Una cara bien, bien rasurada. O también una cabeza bien rasurada. Pero sí está rasurada, como en este caso decimos, he's bald, ¿no? Está calvo, punto. Más fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Describe people from tip to toe. Vamos a describir a las personas. Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Describe these people, the age, the posture, their physical appearance and clothes. Vamos a describir a estas personas con lo que acabamos de aprender, con el último vocabulario que acabamos de ver. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo. Example of description. Y tenemos a la persona number two. A la persona número dos. ¿Y qué nos describe la persona número dos? Miren. Es un hombre que se le ve ejercitado, se le ve una persona que se ejercita. He's a strongly built man. He's probably in his thirties, ¿no? Probablemente tiene treinta y algo, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y cuatro, ¿no? In his thirties. Maybe thirty-four or thirty-five. He has dark skin, ¿no? Tiene piel oscura. And he's bold. Y es calvo, claro. He's standing with his hands in his pockets. Él está parado con las manos en sus bolsillos. He's formally dressed. Está vestido formalmente. Tiene pantalón y camisa. In a plain blue shirt. En una camisa azul. And well-pressed dark trousers. Y unos pantalones muy, muy bien planchados. He's also wearing a leather black belt. Y también está vistiendo una correa negra de cuero. And well-polished black shoes. Y sus zapatos bien lustrados. Eso es lo que vamos a hacer, chicos. Vamos a describir ahora a la persona número uno, número dos, número tres. Pero, teacher, ¿no estamos viendo muy rápido? No, miren. Les voy a mostrar un ejemplo aquí que les va a ayudar y se van a dar cuenta que es súper, súper sencillo de escribir. Where is my body? My body. Classroom, my work, my family. Ah, my body. Entonces, nos vamos a grammar. Y vamos a ver cómo se escribe a las personas. Miren. Her nose. No se ve nada. Hold on. Ahora sí. Her nose. OK. Si tú quieres describir, por ejemplo, su nariz, entonces vemos si es mujer o varón. Si es mujer, entonces tomemos her nose. Ahora, como es varón y queremos hablar de su boca, entonces decimos his mouth. Tomamos su boca. Her hair. Ah, ahora queremos hablar de su cabello. Como es mujer, decimos her hair. Ahora queremos hablar de sus orejas. Tenemos que ver si es varón o mujer. Varón. His. His ears. His ears are small. Miren, chicos. Entonces, como es varón y quiero describir sus orejas, entonces tomo his ears. Como son dos, utilizo are small. Miren, sus orejas son pequeñas. Y empecé a describir a la persona. Fácil. His ears are big. Muy bien. Entonces, ahora quiero describir a otra persona. Tomo his ears, porque sigue siendo varón. Como son dos ears, tenemos dos orejas. Utilizo are big. Her eyes are small. Muy bien. Ahora, como es mujer, entonces digo her, ya no digo his. Her eyes, y como son dos, digo are small. Oh, sorry, sorry. Me pasé, me pasé. His ears are small. His ears are big. Her eyes are small. Her eyes are big. Muy bien. Como es mujer, una vez más tomo hair, no, hair. Eyes, como son dos ojos, digo are big. His legs are long. His legs are short. Her hair is long. Muy bien, chicos. Aquí me estoy parando. ¿Por qué? Porque acá tenemos her, hair. Su cabello. El cabello de ella. ¿No? Como es mujer, digo hair. Hair, chicos, es un no contable. Entonces, siempre va en forma singular. No voy a utilizar are. Tengo que utilizar is. Her hair is long. Her hair is short. Ya sí. Eso es, chicos. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer ahora. Y lo vamos a hacer súper rapidito. Si terminamos rápido, chicos, les voy a poner un video. Ah, ¿qué era chavi? Chavi es, pues, un poquito gordo. Un poquito gordo. Regordete, podríamos decir. No gordo completamente, sino con un poquito de sobrepeso. ¿No? Ese es chavi. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a describir a la persona número uno. Ayúdenme, por favor. ¿Qué podemos decir de la persona number one? Entonces, voy a poner number one. ¿Qué puedo describir de la persona number one? OK. Vamos a observarlo un poquito. ¿Qué puedo decir de él, chicos? A ver, ¿quién me dice? Primero, ¿cómo es su contextura, chicos? Es slim, es tall, es skinny, es chavi. ¿Qué podemos decir de él? Podemos decir que es well-built, ¿no? Que tiene buena contextura. No se le ve gordo ni tampoco flaco. Entonces, he is well-built, ¿no? Miren, ya hicimos una descripción de la persona. He is well-built. Listo. ¿Qué podríamos decir de él? Ahora, obviamente no sabemos si es alto o bajo porque la primera, la persona que hemos descrito, que es el número dos, era bien alto, ¿no? Entonces, no sabemos si él es alto o corto. No lo sabemos, ¿verdad? OK. ¿Qué podemos decir? ¿Cuántos años tiene esta persona? ¿Cuántos años creen que tiene esta persona? 32. Ya, OK. Entonces, ustedes creen que puede estar por sus 30 años. Entonces, hacemos eso. Miren, he is probably, ¿qué es probably? Probablemente, he is probably, no sé si tiene 30, yo creo que está por los 40. Entonces, vamos a poner he is probably in his 40s, ¿no? Que probablemente están por sus 40 años, ¿no? Puede ser maybe, tal vez, 43 or 44, ¿no? Puede que tenga 43 o 44 años, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos decir de él? Ahora, chicos, en su cara, ¿tiene pecas, tiene granitos o tiene arrugas? ¿Tiene algo? Lo que podemos decir que es clean shaven face, ¿no? Que su cara está bien rasurada, no tiene bigote, no tiene barba, no tiene nada. Entonces, ¿qué decimos? He has, en este caso utilizamos has, a clean shaven face, ¿no? Que su cara está bien, bien rasurada, no tiene absolutamente nada. No tiene mustache, que es el bigote, no tiene beard, no tiene barba, no tiene sideburns, no tiene patillas, nada de eso, es clean shaven. Su cara está bien rasurada. ¿Qué más podemos decir de él? ¿De qué color es su piel? ¿Qué tipo de piel tiene? Entonces, podemos decir que tiene... He has... No vamos a decir blanco, pero vamos a decir light skin. Tiene piel clara, ¿no? Tiene light skin. Y, chicos, ¿está vestido formalmente? Ustedes piensen que está vestido formalmente y me dirán, no, son jeans y un sweater. Entonces, no. Podemos decir, He is not formally dressed. No está vestido formalmente, ¿no? Y así podemos describir utilizando también los ejes... El ejercicio que hemos utilizado en la... En el anterior, en el anterior... O en el ejemplo, ¿no? Ahora, miren, chicos, vamos a hacer el number three. ¿Ok? El number three, que es esta chica de aquí, la chica delgada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, esa chica no tiene tacos, no tiene zapatos planos, y tiene casi la misma talla de él. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo primero que podemos decir de ella, que es she's tall. ¿O no, chicos? Claro. Entonces, lo primero que viene es number three. Y lo primero que podemos decir que she is tall. Ella es alta. ¿Qué podemos decir de su cabello? De su cabello. Es short, es... Estoy llenando muy arriba. Es short, es long. ¿Qué podemos decir? Que su cabello es largo. Entonces, vamos a decir eso. Her hair, ya hemos visto, si queremos describir una parte de su cuerpo, decimos, her hair is long. Algo más. Her hair is brown. Su cabello es de color marrón. Luego, ¿qué podemos decir más de ella? She's slim. Es delgada, ¿no es cierto? Ya, pues, entonces le ponemos. She is slim. Or thin. También, ¿no? Delgada. ¿Qué más podemos decir de ella? Por ejemplo, she has a flawless skin. ¿Qué es flawless? O sea, sin ninguna imperfección. Su piel es muy tersa, muy suave. No tiene imperfecciones. She has a... She has flawless skin. Y así podemos describir muchas cosas de ella. Ahora, chicos... Perdón la interrupción, pero hay alguien, hay una niña que está en el salón con su cámara. No es de acá. Sí, déjenle nomás, déjenle. Ahorita yo voy a hablar con ella. Ustedes concéntrense en lo que les estoy enseñando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué les voy a dejar a ustedes de tarea? Ustedes tienen que describir a la persona number four, a la persona número cuatro. ¿Ya, chicos? Esto es lo que ustedes van a hacer. Van a describir a esta persona en el último cuadro que ha quedado. Van a describir al menos cinco características de esta persona. ¿Ya? Cinco. Nada más. Mínimo. Si quieren hacer más, perfecto. Lo pueden hacer. Pero como mínimo, cinco oraciones. Así como lo hemos hecho en el number one y en el number three. ¿Ya? Cinco características de esta persona. Y con eso sería todo, chicos. Absolutamente todo. ¿Ok? Ahora, antes de salir, antes de salir. ya que estamos hablando de apariencia, ya que estamos hablando de todo esto de descripción en las personas, vamos a ver cómo estas personas normalmente de China o asiáticas se hacen unos maquillajes que cambian completamente su cara. Entonces vamos a ver para que ustedes vean que cómo ellos cambian. ¿Ya? Ya que tenemos un poquito de tiempo para ver. Espérenme, por favor, chicos. Tengo que cambiar el tipo de compartir. Lo puedan ver. Y con esto, chicos, tendríamos todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté muy claro? ¿O está claro? ¿Está fácil, verdad? ¿Se han dado cuenta que está muy fácil? Muy bien. Si ustedes han entendido esto, chicos, la siguiente clase va a ser fácil, porque la siguiente clase vamos a hacer los comparativos, comparative objectives. Y ustedes van a, este, se van a dar cuenta cómo describimos y cómo comparamos solo dos cosas. No vamos a comparar tres, cuatro, cinco cosas. Solo dos. Vamos a comparar solo dos cosas, dos personas o dos lugares. Por ejemplo, podemos comparar entre Lima y Cusco. ¿Cuáles son las diferencias? Podemos decir, Cusco is smaller than Lima. Cusco es más pequeño que Lima. O podemos decir, Cusco, podemos decir, es más bonito que Lima. También, ¿no? Entonces, vamos a empezar a comparar todo esto, ¿ya, chicos? Así que, por favor. Es importante que nosotros manejemos las descripciones para luego poder hacer las comparaciones. ¿Ya? Ahora, vamos a ver estas transformaciones con maquillaje, ya que estamos hablando de apariencia y todo eso. Vamos a ver cómo estas personas han cambiado su cara solo con maquillaje. ¡Gracias! 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 Y, chicos, vamos a terminar acá porque se ha acabado la hora. Nos vemos el viernes. cuídense mucho y estamos hablando ya el viernes. Goodbye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, teacher.